¿Se puede conectar un ecualizador a un receiver multicanal? En este video te doy mi punto de vista. Colocarle un ecualizador a un receiver Va a ser a consideración de cada persona Pero la respuesta a si se debe de conectar o no En mi punto de vista es Se puede mas no se debe Es decir, los receivers multicanal Por si solos ya cuentan con ecualizaciones y ganancias preestablecidas Como pueden ver en esta gráfica Los niveles de ganancias y ecualización En algunas bandas vienen casi al límite Entonces si nosotros colocamos un ecualizador Rebasamos totalmente las ganancias y niveles de ecualización Hasta el punto de llegar a la saturación Esto sin contar que podemos dañar nuestro equipo Es por eso que yo no recomiendo ecualizar Estos equipos Pero bueno, si lo llegas a hacer Hazlo de una manera segura Para no dañar tu equipo Aclaro que esto solo es una recomendación Y que solo es una forma para no dañar el equipo Bien, aquí tenemos nuestro ecualizador El reproductor de música Y nuestro receiver Después de conectar nuestras bocinas Vamos a conectar nuestros cables RCA Al reproductor de música Y la punta a la entrada del ecualizador Ahora el otro cable a la salida del ecualizador Y esta punta a cualquier entrada auxiliar De nuestro receiver Ponemos nuestro equipo en modo directo Ahora esto es solo como recomendación Para una mejora del sonido Entramos a menú Y vamos a buscar la parte del crossover Aquí Vamos a cambiar el crossover Al máximo Esto para dejar pasar todas las frecuencias Sin tanto filtro Bien, ahora les voy a mostrar El por qué no se debe ecualizar En modo multicanal Como pueden escuchar aun bajando todas las bandas de ecualización sigue la distorsión por eso mi recomendación es escucharlo o activarlo en modo directo así tendremos un sonido limpio y bien ecualizado y como les mencionaba como consejo cambien el crossover al máximo para obtener una mejor calidad sobre todo en bajos profundos sonido limpio y bien ecualizado no 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 elался a formar deất bien si te gustó el vídeo regálame un like suscríbete hasta la próxima un saludo